Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mi me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor A mi me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me hablan rosa me pongo rojo Si tengo miedo amarillo y mi color Quiero que me encuentren transparente También soy Si me hablan rosa me pongo rojo Si tengo miedo amarillo y mi color Me ando buscando y no quiero que me encuentren transparente También soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón A mi me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me hablan rosa, me pongo rojo Si tengo miedo amar y mi color Me ando buscando y no quiero que me encuentren transparente También soy Si me hablan rosa, me pongo rojo Si tengo miedo amar y mi color Si me ando buscando y no quiero que me encuentren transparente También soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me hablan rosa me pongo rojo Si tengo miedo a amarillo y colores Si me ando buscando no quiero que me encuentren transparente También soy Si me hablan rosa me pongo rojo Si tengo miedo a amarillo y colores Me ando buscando y no quiero que me encuentren transparente También soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón